¡Parecen hormigas! A ver, cuelgues ahí maestro y lávese las manos porque la está manchando y engacho esa mierda, puta cadena de mierda, si me gustan a mí me la mancho. Ahorita se están lavando las manos porque lo quieren hacer lo más limpio que se pueda, están en operación, son los cirujanos. La están pelando al estilo caníbal. Si nadie la había visto como la pelaban, esto ya la pelan bien. Aquí para todos los youtuberos para que aprendan a pelar un borrego. Un borrego, un venado. Es igual. Es lo mismo. De bolada, la pelaron. Nunca pensé yo que se pelan así. Ahí está. Mucha más.